La presentación del XXII Encuentro Internacional de Guitarra Ciudad de Linares, Andrea Segovia. Una de las actividades más importantes dentro del panorama cultural de nuestra ciudad a lo largo del año. Una actividad que nos vincula o nos sigue vinculando año tras año a la figura del maestro Segovia. Con ella queremos rendir un homenaje, además del homenaje permanente que esa Casa Museo, que esa Fundación Andrés Segovia le rinde, pues año tras año, como digo, esta es la actividad más importante, el punto álgido de ese, como digo, permanente homenaje al maestro Segovia. En esta ocasión, desde el próximo viernes, desde el día 15 de noviembre y hasta el 24, esa Fundación Andrés Segovia, esa Casa Museo, donde los restos del maestro descansa, se convertirá un año más en templo de la guitarra. En esta ocasión, este encuentro, y como siempre, se compone de tres cosas o de tres partes diferenciadas. Un ciclo de conciertos, un curso y un concurso. El ciclo de conciertos, como acabo de decir, empezará el próximo viernes, día 15, y hasta el 24 de noviembre, diez conciertos en total en esa Fundación Andrés Segovia, todo ello a las ocho de la tarde y todos con entrada libre. Como siempre, figuras de primer nivel, concertistas procedentes de todas partes del mundo, de España, de México, de Italia, de Chile o de Japón, que cada vez son o cada año son más las personas procedentes de ese país que participan y que, además, nos visitan a lo largo de estos días. En ese programa de conciertos, como siempre, figuras de primer nivel y se abarcarán todas las épocas y todos los estilos. El curso, también muy importante para las personas que quieren dedicarse de forma profesional a la guitarra, tendrá como sede, como lugar donde se desarrollará el Conservatorio Profesional de Música Andrés Segovia y se comprenderá entre los días 18 y 21 de noviembre. Del 18 al 21 de noviembre hasta el día 14, hasta mañana, sigue abierto ese plazo de inscripción. Y a lo largo de los años, la experiencia nos demuestra que muchos de los participantes en ese curso se animan después a participar en el concurso, concurso importante que será el culmén a este encuentro, a este vigésimo segundo encuentro. En el concurso, en esta ocasión, bueno, el concurso se llevará a cabo a lo largo de los días 22, 23 y 24, el último fin de semana de este encuentro. Y, como digo, en esta ocasión, una novedad importante. Siempre ha sido un concurso en el que solamente han participado solistas y este año, como novedad, otra modalidad, aparte de la tradicional. También podrán presentarse dúos, tríos, cuartetos o conjuntos de más guitarras. En esta ocasión, incluso, esperamos hasta participantes de un grupo de guitarras de hasta ocho componentes. En esta ocasión, o fruto de alguna manera, fruto de la fluida colaboración y de la relación tan importante que desde el área de cultura de la Fundación Andrés Segovia se tiene con Takeshi Tezuka, que el director de la Escuela de Guitarra Española en Tokio, por todo el mundo, es sabido la tradición y la vinculación que el país nipón tiene con la guitarra. Y, como digo, después de muchas conversaciones mantenidas y después de un esfuerzo importante, tanto por nuestra parte como por parte, como digo, de esa Escuela de Guitarra Española de Tokio, hemos hecho posible un sueño que acariciábamos hace años, y es esta nueva modalidad de dúos, tríos, cuartetos o más guitarras, porque en esta ocasión, esa Escuela de Guitarra Española en Japón donará el primer premio de ambas modalidades, 5.000 euros para el solista y 2.000 euros para el de dúos, tríos, cuartetos o más guitarras, además de la guitarra de Casimiro Lozano, valorada en 4.000 euros. Así que es un esfuerzo importante por parte de esa Escuela de Guitarra Española de Tokio, que hemos aceptado gustosamente y que nos ha permitido, además, pues bueno, engrandecer de alguna manera este concurso y darle un mayor realce. Estamos seguros que así esto nos va a permitir que sean mucho más los participantes que vengan y que durante esos días la Casa Museo, pues sea un centro importante a nivel nacional y a nivel mundial de la guitarra. La dotación económica de los otros premios, en solista, el primer premio 5.000 euros, además de la cabrea de plata y esa guitarra valorada en 4.000, el segundo 2.500 euros, además de una guitarra valorada en 1.000 y el tercer premio 1.000 euros en metálico, además de una guitarra valorada en 600. En cuanto a la modalidad que este año estrenamos, ese primer premio de 2.000 euros que antes comentaba, además de una guitarra valorada en 1.000, un segundo premio de 1.500, además de una guitarra valorada en 600 y un tercer premio de 1.000 euros, además de una guitarra valorada en 600. Repetir mi agradecimiento, pues es, por supuesto, a Taquesi y a esa escuela, además de la Fundación Andrés Segovia, como no puede ser de otra manera, a la Asociación Cultural Maestro Segovia, que sigue vinculada de forma muy directa a la organización de este encuentro, al Conservatorio, al Centro de Profesores, al Hotel Aníbal y al Corte Inglés, que en esta ocasión también colaboran en la realización y en el buen desarrollo, o permiten que también este encuentro se pueda celebrar, aparte, por supuesto, del esfuerzo por parte del Ayuntamiento, del Área de Cultura, del acuerdo unánime de todos los grupos, porque todos somos conscientes de lo importante que es esta actividad para la cultura de nuestra ciudad, seguir manteniendo, como digo, vigente el legado y la memoria del maestro.